Música Del libro del apocalipsis Yo Juan, mire y he aquí que el cordero estaba de pie sobre el monte Sion y con el 144 mil que llevaban grabados en la frente su nombre, el nombre de su padre oí también como una voz del cielo, como voz de muchas aguas y como voz de un trueno poderoso y la voz que escuché era como de citaristas que tañían sus cítaras estos siguen al cordero a donde quiera que vaya estos fueron rescatados como primicias de los hombres para Dios y el cordero en su boca no se halló mentiras, son intachables Palabra de Dios Esta es la generación que busca tu rostro, Señor Del Señor es la tierra y cuanto la llena el orbe y todos sus habitantes Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos Esta es la generación que busca tu rostro, Señor Quien puede subir al monte del Señor, quien puede estar en el recinto sacro El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos Esta es la generación que busca tu rostro, Señor Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob Esta es la generación que busca tu rostro, Señor Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo Vio también una viuda pobre que echaba dos monedillas y dijo En verdad os digo que esa viuda pobre ha echado más que todos Porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra Pero ella que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir Palabra del Señor La viuda del Evangelio de hoy va más allá de la ley En su generosidad no solo da todo lo que ella tiene Ella solo tiene lo que ha entregado Los pobres con frecuencia saben bien cómo dar Porque saben lo que significa ser pobres y dependientes Saben cómo vivir en las manos de Dios